¡Buen día! Los fines de semana pasan muchas cosas. Y uno de los mejores hábitos del lunes, que en realidad funciona todos los días, pero es excelente en lunes, es reconocer nuestros errores. Es muy fácil reconocer los errores de los demás y decirle, ¡ay, qué mal estuviste en esto! Es decir, reconocer nuestros errores sin mencionar nada de los errores de los demás. Solo mi parte. En mi parte, este es mi error, lo reconozco y después soltarlo. Porque tampoco es pagarnos latigazos. Reconocemos nuestros errores y vamos a lo que sigue. Hoy está con nosotros Juan Barragán. ¿Cómo estás? Muy bien, mi Alex. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Porque es un compañero que en tan corto tiempo se ha convertido en un gran amigo. Muchas gracias, igualmente. Gracias a ti. Vamos a hacer unas respiraciones tranquilas. Claro. Y vamos a hacer estiramientos de karateka que tienen mucho sentido porque ayudan a corregir la postura, a mejorar la elasticidad y nuestra postura frente a la vida. Las piernas separadas. Exacto. Bien separadas. Lo más separadas sin que sea incómodo. Ahora, con calma, después de plantar bien los pies, vamos a empezar a doblar la pierna derecha yendo hacia allá con calma. Ahora, con las manos me voy a ayudar a que la rodilla vaya más afuera y empiezo a levantar la planta del pie izquierdo y bajo despacio. Ahora vamos a bajar la mano derecha y poco a poco a levantar la izquierda. Tomamos aire y exhalando vamos a bajar la cadera lo más posible sintiendo cómo se estira completamente la pierna izquierda. Ahí, hasta donde sea suficiente para nosotros. Con calma vamos arriba y despacio. Vamos al otro lado. Empezamos a doblar la pierna izquierda, la rodilla va hacia afuera, la derecha bien estirada, levantamos la planta derecha. Eso. Justo como dijimos hace rato, no es cuestión de darnos latigazos y forzarnos a hacer la postura. Aquí es suficiente para mí, ahí está bien. O tomo aire y checo, si apoyando la mano pudiera bajar un poco más, levantar el brazo y estirarme un poquito más. Un poquito es suficiente. Ahora con calma, me apoyo en esa pierna, siento la fuerza. Vamos arriba, ¿lo sientes? Sí. Las manos en la cintura y ahora el torso paralelo al piso. Aquí lo único que vamos a hacer es no bajar encorvados, sino alargados con el pecho hacia adelante, la barbilla lejos al frente, levantar la cadera lo más posible, estirar las rodillas al máximo y ahora llevar los brazos a los lados, como volando. Separo los dedos de las manos al máximo, ahora inhalo, voy arriba, 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 los brazos arriba y exhalando bajamos. Las manos en la cintura, ahora los talones hacia adentro, los dedos de los pies hacia adentro, los talones hacia adentro, los dedos de los pies hacia adentro, regresamos sencillo, profundo. ¿Qué tal la postura? Muy bien, a gusto. Ok. Dolorosa, un poco. Dolorosa, claro, porque no tenemos la costumbre de estirarnos de esa forma. A ver, el libro de las respuestas de oro. ¿Qué te gustaría preguntarle? Fíjate que me gustaría preguntarle, hace cuatro años y medio murió mi mamá. Soy el menor de doce hijos. ¿Dos hermanos? Doce hermanos. Dos hermanos, exactamente. Y en la familia parece que como necesitan como una guía y como que todo ha ido como que quieran que yo controle. Yo no quiero ser realmente ni el papá ni la mamá de mis doce hermanos, de mis once hermanos mayores. Lo que yo le quiero preguntar al libro... ¿De los doce en qué...? Soy el onceavo. El onceavo. El onceavo. De doce. Ok, ok. De doce. ¿En qué quieres preguntarle? Yo le quiero preguntar al libro si puedo ceder yo... Si debería ceder un poquito... Un poco. ¿Y tal vez tomar ese control? Exactamente. Yo le quiero preguntar eso al libro. Ok. Profunda pregunta, interesante. A ver, siéntelo y a ver qué dice el libro. ¿Cualquiera? El libro dice, claro, aunque te van a ganar si no te apuras. Seguro hay otro hermano también queriendo rankearse ahí. Por favor, se lo dejo, se lo concedo. Qué fuerte lo que nos compartiste. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos ustedes. Soy Alejandro Maldonado y nos vemos mañana. Namaste. Venga la alegría recibe el nuevo día llénate la vida canta una canción ¡Venga, venga! Que el amor sea sol y te acaricie y que acompañe tu voz ¡Venga! Venga la alegría ¡Venga! Venga la alegría ¡Venga! Venga la alegría ¡Venga! Venga la alegría